Si se murió el amor, si se olvidaba de ti, yo no me intervino No pasa que el viento es un disfraz muy grande Llegas a la estación para operar el tiempo para la vida Y a ver que no es un hombre, eres tú pa' ti, aprovechándote De mi alegría, punto al final, porque tu cumple tu vida, el segundo lugar Junto al final, demasiado te di para hacer pasatiempo Junto al final, porque tengo que un día te vuelva a buscar Junto al final, por tu noxidad, su patata te rota, me vuelvo al deseo No tengo que un día te duro, no te sufrí mal No estás querido, no te sufrí mal Solo he herido, así me dejé Seguido recorrerá y nuestro nuestro va a levantar Ya ganarás, ya ganarás por tu camino Si yo sé que es a mí, a quién querré Seguido recorrerá y nuestro nuestro va a levantar Ya ganarás, ya ganarás por tu camino Si yo sé que es a mí, a quién querré Te prometí que te ganarás Con más querida, no te sufrirás Con más querida, no te sufrirás Así me dejé Seguido recorrerá y nuestro va a levantar Ya ganarás, ya ganarás por tu camino Si yo sé que es a mí, a quién querré Si yo sé que es a mí, a quién querré Seguido recorrerá y nuestro va a levantar Ya ganarás, ya ganarás por tu camino